Estamos juntos en esto, todos. Mi forma cibernética, vino con un gran costo. Eh, ese mismo Benji. ¿Tú pediste cambiar? Desde muy joven aprendí que mi cuerpo no siempre podía seguirme el paso. Además, es difícil decirles que no a los cohetes en las piernas. Hola. Me alegra verte. Cinco. Cuatro. Y todavía jugamos la partida anterior. O sea... Increíble. Es el que se atacó a la jugada de la partida. Son los mismos tal vez, eh, entonces. Joder, eso es como tira el puto. Joder, eso es como tira el puto. Tira el puto de la Mei. Tira el puto de la Mei. Hola. Gracias. Hola. Hola. Mi nombre hacía. Me hiciste encontrar un ángulo bueno. 1 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, les va aguantando ellos. Quería ayudar al Genji, pero... ¡No me puedo mover! ¡Puto! ¡No me puedo mover! ¡Puto! ¡No me puedo mover! ¡Justo! Me quedo trabado el juego. Pero cuatro, ¿qué? Nada más. Yo pensé que... Nada más, es que están... El tanque está haciendo muy bien su trabajo. La verdad. Los dos como son, está ahí bastante... Bastante... Estadar de huevos. ¡Puto! ¡Ey! Ahh... Me alegra de ver... ¡Es que van a la vista! ¡Los mantendré a salvo! Te lo agradezco. ¡Gracias! Dale! ¡Tala... ¡Kiricotto! Está jugando... De huevos... Está curé-cúre. Igual hay, ya le... Gracias! ¡Tengan cuidado! ¡Entendido! Cinco... Que bonito cuando el puto juego te meten en partidas buenas de tu estupideces La batalla ya está casi ganada Intentar por ahí abajo No les no, pero me han ido meto el tiro, la granada por si acaso Una vez funcionó así que más vale hacer de nuevo Me pego la granada wey, no puedo escapar por la granada No, aparece que hay Uy No cambiamos ¿No vensos? No es leave No es así Vamos a pasar No es así Alí verga puta sombra castrosa wey A devant Que la puta sombra castrosa tú me está jode y jode Me agarra justo cuando no tengo Cuando quiero escapar Y me desmadra Ay, muertísimo, güey Ay, puta sombra, güey Voy a necesitar una Mei, eh Voy a necesitar Mei, creo Esto de ir así contra sombra No me está gustando Estoy así contra la Mei No me está latiendo nada Mamé, no me pude ¿Por qué no me pude? No me pude, vergas No me pude ir, güey No me pude ir con el este Estoy contigo Ah, no, no es Creo que no me pude ir No me pude, me pude ir ¡No me pude ir! ¡No me pude ir! ¡Ú, jefe! ¡Vale, isla! Por qué no puedo, por qué no puedo, por qué no puedo Güey, por qué no pude, güey, ay, puta sombra, castrosa, güey Reflecto, reflexto, reflexto Te mamás Sí Muchas gracias No tengo que alejarme mucho, güey, por qué con la sombra esta Ve, güey, va por mí, la muy puta, güey, ah, sombra, castrosa, güey Están jodidos y todo A mí Me da demasiado, güey, demasiado, están demasiado daño ahí Tendré que encontrar una forma mejor de esto Estoy en camino Uy, ¡p務í la puta, chorro! Joder, brother La jugada de la partida That was a lot of software Joder, that's good Oh, that's good That's good That's good That's good That's good Gracias por ver el video.